¡Ah, Julián, bienvenida! Bienvenida, ahí estábamos viendo el video y decías, ¡es mi hermano! Sí, lo invité para participar en una escena de este video que me encanta. ¿Pero por qué quisiste? ¿Por qué querías que estudies? Porque la idea de Franco Verdoya, que es el director de este video, quería ser todas parejas reales, entonces, con una mentalidad amplia y diversa, aceptando lo diferente, digamos. Entonces, eran diferentes parejas y yo llamé a todos amigos y amigas y le dije a mi hermano, Juan, ¿querés participar del video con mi cuñada? Me dice, y mirá, con la mujer, mi cuñada, con mi cuñada no, mejor llevo una amiga mía actriz. Digo, mirá que tienen que ser parejas reales, ¿eh? Pero bueno, es la única pareja que no es real. Argentina, Uruguaya, ¿no? Sí, porque mi mamá nació acá en Montevideo, de casualidad, porque venían mis abuelos de Polonia en el barco y mi abuela venía súper embarazada y no resistió. Y el barco hacía parada, paraba primero en Montevideo y mi abuela dijo, no puedo amar, mamá. Parió a mi mamá, Paulina, en Montevideo. Y hace muy poquito, nunca se hizo argentina mi mamá. Siempre vivió, se fue de bebé a la Argentina. Y ella mantuvo su nacionalidad, nunca quiso, a diferencia de mi papá, que era polaco. Y al poco, bueno, cuando fue adulto, se hizo argentino. Y entonces, hace poquito, un amigo mío me dijo que si mi mamá era uruguaya, yo podía... Me dice, vos que eres tanto uruguay y te encanta la música, tenés amigos. ¿Te podés hacer uruguaya? No, no, no lo puedo creer. Y sí, tengo cédula uruguaya. ¡Ah, qué lindo! Tengo doble nacionalidad. En tu casa también. Julia, ¿es la primera vez que vas a presentar en el Sodre? Claro, la primera vez que vengo con mis músicos, con mi show, vine siempre de invitada. Invitada del Negro, Rada, que ahora viene de invitado a mi presentación, en la sala Hugo Balso, divina, que ayer la fui a conocer. Es hermosa. Es hermosa, es hermosa. No la conocía. Bueno, vine de invitada de Sandra, de Mianovich, mi amiga también, que canté. Vine de invitada de Julio Frade, cuando cumplió 60 años de trayectoria. Me convocó. Y bueno, así que esta es la primera vez que vengo con las canciones de mi repertorio. ¿Y Rada, desde cuándo lo conocés? Mirá, él estuvo en la presentación, te digo, desde los 70. Para hacerte corta, porque me voy por las ramas, perdón, no tengo poder de síntesis. Casi que desde el tiempo de que hiciste tu primer LP, ¿no? Pasaron 40 años ya. Claro. Él estuvo en la presentación de mi primer LP, Long Play, y tengo fotos con el negro, pero éramos amigos desde antes. Nos encontrábamos en los boliches, íbamos a Mar del Plata, por ejemplo, a un balneario de mi ex cuñada, Horizonte, ahí en Mar del Plata, y nos juntábamos, Rubén, el negro Rada, Rubén Juárez, Chico Nobarro, Menotti, todos ahí. Y bueno, la verdad que sí, nos conocemos hace muchos años, diferentes maridos, diferentes esposas, hijos, conozco, y ahora con Patricia, su mujer hace muchísimos años, tenemos, soy amiga de la familia, y gracias a ellos estoy acá. Qué lindo. Se da mucho entre artistas, ¿no? Esa convivencia, no solo arriba de los escenarios, sino también fuera, pero y de compartir escenario, como vos dijiste, cuando era el espectáculo, por ejemplo, de Sandra Mianovich, tú ibas, o de Rada, y después viceversa, ¿no? ¿Cómo se da eso? Bueno, en mi caso, se da mucho. Yo hace, bueno, hace muchos años que estoy cantando, cantando profesionalmente, y de cada época, me quedaron amigos entrañables. Bueno, Mercedes Sosa, Charlie, o sea... Y bueno, Mercedes Sosa fue una de las primeras, viste que hace muchos años atrás, había como una cosa, bueno, vos cantás tango, listo, vos cantás folclore, listo, ambiente de folclore, de tango. Cuando vino Mercedes, después del exilio, y convocó en su presentación a músicos de tango, músicos de folclore, canciones, ella fue una de las primeras que empezó a mezclar diferentes artistas en sus presentaciones de diferentes géneros. Yo fui una afortunada en esa época y tuve la gran oportunidad de compartir escenario con artistas que es el día de hoy que somos amigos, León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Paró y bueno, y después del extranjero también. Claro, Julia, y si nos vamos más atrás, ¿cómo empieza? A ver, uy. ¿Cómo empieza el amor tuyo por la música? Porque todo tiene un inicio, ¿no? Sí. Yo canto desde que soy muy chiquita. En mi época, cuando yo era chiquita, no existían las escuelas de comedia musical. Yo no podía decir como decía mi hija menor, Elis García, que decía mamá, yo quiero estar ahí cuando veía los poemas de Cris Morena, por ejemplo, ¿no? Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Bueno, cuando yo era chiquita yo jugaba a que cantaba, era muy tímida y cantando yo sentía que algo pasaba dentro mío que podía mirarte, yo por ahí no podía hablar, no te miraba a los ojos, miraba para abajo, me costaba mucho conectar, especialmente con los varones, me costaba mucho mirar a los ojos y bueno, y cantando yo sentía que... A través de la música, sí. Sí, sí, claro, y cuando empecé a cantar, mi mamá me llevó a los 12 años a una maestra de canto porque toda la gente de alrededor decía, che, qué bien que canta Julita, ¿por qué no la llevas a una maestra de canto para que cuide sus cuerdas? No sé, una visionaria, mi vieja, Paulina, total. Y supo escuchar también. Y supo escuchar, y supo escuchar. Y bueno, a partir de los 12, 13 años yo ya estudiaba canto, profesionalmente, en la adolescencia empecé a cantar. O sea que desde la adolescencia podés decir que empezaste a vivir del canto. Sí, ¿sabés por qué? Porque antes de ser, de cantar en los boliches o tener un grupo musical, animaba fiestas infantiles. ¿Qué hacía? Cantaba. Claro. ¿No? Entonces, sí, y fueron mis primeros pesitos como trabajadora. Tenías la vocación muy marcada, pero ahora también vas a escribir un libro. Estoy terminando de... Bueno, en realidad ya está terminado, pero ahora empiezan las correcciones. ¿De qué habla? Mirá, yo empecé a escribir durante la pandemia, gracias por preguntarme esto, porque mucha gente no lo sabe, y porque yo no soy compositora, yo soy intérprete, no canto. Todas las canciones que interpreto, las interpreto, no las escribo yo. Y la verdad que fue algo muy loco. En pandemia, bueno, viste, todos encerrados y angustia, no poder ver a mis hijas, yo vivo sola. Era toda insortidumbre, además, ¿no? Sí, insortidumbre, no sabías qué iba a pasar. Y empecé a escribir, y empecé a escribir recuerdos de mi infancia, que la gente no conoce. Claro. Y entonces, el libro habla mucho de recuerdos. Son recuerdos desde que nací hasta, no hablo de mi vida profesional. En mi vida profesional entras a Google y te enterás de todo, o casi todo, no sé. pero hablo de algo, historias personales difíciles, no melodramáticas, ni pretendo hacer eso, pero sí de recuerdos que los tengo marcados y, bueno, y tengo ganas de contarlos, de empezar a hablar y en este libro habla de eso. Qué lindo. Sale el año que viene y lo presento en la Feria del Libro del año que viene. Qué lindo, qué bien. Bueno, y hablanos de este show que vas a estar presentando en el Sodre, cuál es tu idea, cómo va a ser ese recorrido de tus canciones, de tu trayectoria. Bueno, estoy tratando de elegir, porque imagínate que si tengo que cantar de todos los discos o de todos los años, no sé, se quedan a dormir ahí. Entonces, estoy tratando de rescatar algunas canciones, por ejemplo, acá ya, en una nota que di a un periodista, me dice, ¿vas a cantar esa? Ay, no la había pensado. La hago. Después, bueno, hay tango, folclore, baladas, canciones, canciones que no van a faltar nunca como Carta de un león a otro de Chico Novarro, con Las alas del alma de Eladia Blasquez y Daniel García, Chacareras, Me enseñaron todo mal de Mario Yagris. Bueno, voy a hacer un popurrí de canciones de casi todos mis discos. Qué lindo, qué lindo lo que han hecho. Qué lindo. Qué lindo eso que han hecho con las fotos. Qué lindo. Ya lo podés guardar para una tapa de disco. Me encanta eso. Y el beso con el negrito ahí arriba. Sí, qué lindo, qué tierno. Bueno, este disco para Elis, el que dice ahí, el de tapa verde, que verde, que hoy me vine toda de verde, es un disco todo en portugués, que son canciones que cantaba Elis Regina. Soy fanática de Elis Regina y mi hija, mi segunda hija se llama Elis. La primera Laura y la segunda Elis por Elis Regina. Y lo hicimos con Lito Vitale, lo produjo Lito Vitale y le dije, Lito, tengo ganas de cantar las canciones que cantaba Elis Regina, pero sin traducirlas, sin hacer adaptación. Quiero en portugués. Yo viajé mucho a Brasil porque mi abuelo biológico vivía en Brasil y desde muy chiquitita viví los carnavales, los teleteatros, me sentaba a ver los teleteatros y las propagandas y bueno, me gusta mucho el portugués, amo Brasil y ese disco es todo, voy a ver si traigo discos para vender. ¿Hay algo, la elección del verde es por algo en especial o te gusta? No, me gusta, me gusta este color, este traje. Inspira el verde. Inspira, ¿no? Inspira, ¿no? Sí, sí, a mi amiga Patricia Jodara también, dice que a ella el verde le encanta, así que hoy me puse para acá. Me encanta. Qué lindo. Bueno, fue el 5 de septiembre y como decíamos a las 21 horas así en la sala Hugo Balso con toda tu banda. Sí, con mis cuatro músicos, las entradas ya están en Ticantel, así que si tienen ganas de terminar de verme acá cuando me despido van y compran la entrada. Es un show hermoso, para mí es un placer y estoy muy agradecida de poder presentar las canciones que interpreto acá por primera vez en Montevideo. Ya estuve en Punta, en Uruguay no es la primera vez, pero en Montevideo sí. Sí, con tu show. Y además siendo uruguaya, por supuesto, un país. Éxito, muchísimas gracias, Julián. Gracias. Vamos al móvil. Vamos al móvil. Gracias. Gracias.